Y el gusto es mío, y el gusto es mío. Habrís oído y habéis leído en algunas ocasiones que es bueno airear el vino. Incluso en alguna contraetiqueta habréis visto que os dicen abrir la botella y dejarla, por ejemplo, una hora antes. Pero observaréis que la superficie, la capacidad que tiene el oxígeno para airear una botella es muy pequeña a través del cuello de la botella. Y la verdad es que la ciencia nos demuestra que es imposible que una botella se aire en tan poco tiempo. Por eso deberéis de utilizar o bien un decantador similar a este, si no lo tenéis bastaría con cualquier jarra de cristal. Y en cualquier caso, el vino donde más rápido se airea es en una copa, una copa ancha que tenga balón, que tenga gran superficie abajo. Y de esta manera podéis disfrutar mucho mejor de un buen vino.